Bueno, vamos con Gustavo Adolfo Infante, que pues ya lo ha confirmado a través de su columna, a través de una columna que él escribe en el periódico Excelsior, ha confirmado que va a ser oficial, hace oficial su salida, de Sale el Sol. Dice, desde bien nacidos ser agradecidos, empieza así su columna, a esas alturas de mi vida, me veo en la necesidad de dar las gracias a todo el público que me permitió entrar en sus hogares. Por las mañanas en Sale el Sol de Imagen Televisión, fue una experiencia por demás enriquecedora, motivante a leccionadora. Aprendí mucho, me llevo mucho cariño y muchas emociones, pues el público matutino es diferente al nocturno, que ve el minuto que cambió mi destino, o el vespertino que ve de primera mano. Es un programa que tuve el gusto de arrancar en el segundo día de Imagen Televisión, pues la noche anterior el banderazo lo dio Ciro Gómez Leiva, y el segundo programa en vivo de Imagen fue Sale el Sol. En ese matutino he permanecido por poco más de siete años, porque hubo una pausa en la que me descansaron por instrucciones de la persona encargada de la producción. Dice, de aquel entonces y después me volvieron a llamar. Con Ana María Alvarado empezamos la sección de Pájaros en el Alambre, misma que continúa hasta este día de hoy, aunque ahora será sin su servidor. Vienen cambios, cambios necesarios, no solo en el matutino, sino en la programación en general de imagen. Entran nuevos programas, se van a renovar, y un servidor empleará ese tiempo para desarrollar un puesto ejecutivo con la empresa que tendrá que hacer diferentes programas de espectáculos. Entonces, Gustavo Adolfo Infante escribe a través de su columna que efectivamente, pues él se va de Sale el Sol, tal como ya se había dicho en este programa. Ya lo habíamos comentado hace, yo creo que un par de semanas. Gustavo tiene que salir para poder tener la opción de hacer otros proyectos. El minuto que cambió mi destino cambia también como lo conocemos. Ahora será el minuto que cambió mi destino sin censura, y esto hará que el formato también se renueve. Va a continuar en de primera mano. Yo lo he escuchado decir que a él le gustaría que de primera mano cambie de horario para que sea más temprano. Le gustaría a las 3 de la tarde. Y pues viene una reestructuración. O sea, se queda con de primera mano, con el minuto y con la parte ejecutiva. Y con la parte ejecutiva que vendrá siendo como el productor general. Pues como mucho lo que hizo Pati en TV Azteca durante muchos años, de no estar en todos los programas como titular, pero darle la posibilidad a mucha gente. Porque Pati le dio la posibilidad a Mónica Garza de ser titular en varios programas. A Talas Armiento, Boris. El que dice tú sí, tú no, tú sí. Ajá. Tú sí, Paz, tú sí tienes talento. Exactamente. Pues el jefe, el jefe de la compañía. Hablando de Pati Chapoy, Gustavo y Ana María Alvarado fueron al podcast de Juan Soler. Ok. Juan Soler tiene un podcast con Patricia. Mercado. No, Paulina. Paulina Mercado. Paulina Mercado. Patricia es la política. Exacto, con Paulina y Juan, que son ahorita pareja, tienen un podcast. Y ahí los dos, tanto Anita la más bonita como Gustavo, dijeron por qué no trabajarían con Pati Chapoy. ¿Y por qué no? Te ofrecen un programa con Alex y dirías, no, gracias. ¿Con Pati Chapoy? Con Pati no, porque es muy gandallo. O sea... Yo tuve un enfrentamiento también con Pati, si no... Es muy abusiva la señora. Entonces, cuando ella empieza con ese programa de ventanilla, me fue una madriz, pero madriz de aquellas... Yo me dedicaba a la radio, pues le respondía yo en la radio. Claro. Entonces, ya no le gustaba. Claro. Entonces, ella hablaba de... Pero tú trabajaste con ella, con Pati. Yo trabajé siete años con ella. Claro, claro. Y le aprendí mucho. Pero de repente, enloqueció Pati. Y entonces empezó y creyó que era la única. Pues no. Dice que Pati Chapoy creyó que era la única y que es muy gandalla. Ahí volvemos a la palabra del principio del programa, ¿no? Pues en ese momento sí era única. No existía ni la oreja, ni ninguno de estos... No, exacto. No, exacto. Programas. Y entonces, pues de eso sí se aprovechó muchísimo tiempo, muchísimos años, hasta que le llegó la competencia justo con alguien que salió de ventaneando, que es Pepillo Origel. Sí, pues es que el poder que tenía Pati dentro de Azteca fue enorme. O sea, llegó a producir 25 programas al mismo tiempo. O sea, vaya, programa que encendías en Azteca o especial que tenía las coberturas de los Óscares. Tenía todo, 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 todo. Entonces, eso obviamente hizo que tuviera el poder de que si alguien de espectáculos quería entrar, por eso una flor rubio pudo entrar cuando Pati pierde poder. Cuando ya no tenía todo el poder que había acumulado, claro. Pero antes de eso, imposible. Imposible porque estaba en la lista negra para Pati, ¿no? Pero afortunadamente las cosas cambiaron y una flor rubio pudo entrar y puede tener su espacio. Y otras personas... La que sí se le coló fue Anita Alvarado, que después Daniel Bisoño le hizo la vida imposible y hace poquito, hace uno ayer antier, Anita le deseó buenas, pues, felicidades por su recuperación. Y Daniel le contestó muchísimas gracias de corazón, como que ahí están limando un poquito las asperezas. Pues sí, cuando realmente Daniel le hizo maldades a Anita. Daniel y Raquel, ¿no? Sí, le hicieron muchas maldades a Anita, porque como se logró colar, como dices tú, se coló de... O sea, Ana María no tendría que haber estado. Según, ¿por qué? Según el sistema de Pati Chapoy. El sistema de Pati Chapoy. ¿Y cómo se le coló? Pues hackeó el sistema. Ah, cálmese. Hackeó el sistema Anita. Alguien le tuvo que abrir la puerta. No sé quién habrá sido el valiente. Porque no estaba Alberto Ciurana, le faltaba mucho para llegar. No, no, porque Anita estuvo desde el programa que se llamaba Cada Mañana. Sí. Y luego de Cada Mañana pasó a Venga la Alegría. Estamos hablando de inicios de los 2000s. Ajá. Sí. Como te digo, hackeó el sistema. ¿Cómo lo hackeó? No sé. Siempre hay alguien más poderoso. Pero se convirtió en la más odiada. Pero siempre hay alguien más querido que tú. O sea, siempre hay alguien que tiene más palancas que tú. Y en ese caso, alguien en ese momento existía más poderoso que Pati Chapoy. ¿Quién te abrió la puerta, Anita? Cuéntalo en tu programa. Le gusta contar cosas de su pasado. Le cuenta esas cosas. Y nunca ha contado que yo sepa cómo es que entró a televisión. Sí, porque teniendo todo en contra, teniendo a Pati Chapoy en contra, teniendo a Daniel en contra, o sea, estándola siempre molestando, ¿no? Y hasta humillando. Y con la sombra de Maxine Goodside por detrás, que era la archienemiga de Pati Chapoy. Claro. Gracias. Gracias.